La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es, es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos tu frío y mi abrigo? Le amo de veras, te lo digo ¿Por qué no asociamos tu frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Le amo de veras, te lo digo De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Yo no Que encuentras un nuevo amigo Yo no Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola? Yo no Que cuando me encuentro ausente Yo no Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Me encuentro cambiada ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha ¿Será que a tu indiferencia Y a tu indiferencia Y a tu indiferencia ¿Será que al dejarte sola? La gente rumora La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 Me contaron de Romeo y Julieta Y pensé Qué hermoso cuento Y ahora resulta Que es más grande Y que es más bello Esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes Los ríos Los valles Por irte a encontrar Salvaría tormentas Ciclones Dragones Sin exagerar Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme En tus ojos bonitos Y vivir la gloria De estar a tu lado Porque en mí ya siento Que te necesito Eso y más haré Por asegurar La sonrisa De tu alma Buscando equidad Yo podría Empeñar Lo más caro Que tengo Que es mi libertad Y sería un honor Y amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día Glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad Si sería un honor Y amor Ser tu esclavo Sería tu juguete Por mi voluntad Y si un día Glorioso En tus brazos Acabo Que felicidad Ese un honor Para el sol Ese un honor Y si un día Que felicidad De todos Música Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero que puedo hacer, ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer. Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar. Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar. Música Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero. Música Te doy la libertad, de que vueles en pos, de tu felicidad. Música Yo no quisiera provocarte pena, pues se de sobra que tu alma es buena, por no verme llorar. Música Podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, que ahora quieres volar. Música Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero, me voy de tu vida, porque te quiero. Música Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero, me voy de tu vida, porque te quiero. Música Te doy la libertad, de que vueles en pos, de tu felicidad. Música Música Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses, la cruda es moral, y la pago con creces. Música Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas, es la oportunidad, que tu vida resuelvas. Música Yo no soy, el hombre que tu quieres, mi problema, es bello y son mujeres, te irá mejor sin mí. Música Te irá mejor sin mí, encuentro un hombre bueno, no espero. Música 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 todo, todo me gusta de ti, me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera, no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gustas, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Te han dicho de mí, que soy como el río, que llega, que besa, que besa y se va, te han dicho que soy, frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va, lobo domesticado, tu loco enamorado, siempre quiero ser, lobo domesticado, tu loco enamorado, como tu mascota fiel. Te han dicho de mí, una y tantas cosas, que tengas cuidado para no caer. que es trampa mi amor, que es trampa mi amor, y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser, lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel. tu lobo domesticado, tu lobo enamorado, siempre quiero ser, lobo domesticado, tu lobo enamorado, yo lobo enamorado, tu mascota fiel. en sabor. hiriendo mi felicidad, Me alejo, a petición de tu orgullo, me iré, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé. Me alejo, tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Te voy, pero te llevo dentro de mí. Atendiendo a tu razón, me marcho, víctima de un alter ego. Me voy, con otro amor el corazón, me marcho, seguro de que te olvide, no estoy. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Me voy, pero te llevo dentro de mí. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo, tatuado sobre el tiempo. Encima de todo esto aún tengo la despacha de gritar que te amo Encima de todo esto porque te amo Encima de todo esto que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Y no les quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Encima de todo esto que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera y es la neta Ya que estás empacando llévatela en la maleta La verdad es que te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no te quede duda que tú eres el más grande de todos mis amores El más grande de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Más allá del sol y más allá de todos mis amores Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Delante de la gente no me mires, no me suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Yres secreto de amor Por darle rienda Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer Por eso ayer hice llorar Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso ayer hice llorar sus ojos Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Que tal, que tal, que tal se siente corazón Ahora si te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Que tal, que tal se siente corazón Ahora si te pegaron Es cara, 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 cara Para la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está Con mi alma Con mi alma rota Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida sin mí ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una raga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Y yo me perdono Y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Le dije que estoy enamorado De su alma, de sus ojos y su boca Me dijo Me dijo que me quiere como amigo Así que esa amistad lo que me toca Me dije que yo podía esperarle ¿Por qué? Porque la quiero lo indecible Me respondió que no perdiera el tiempo Que ella también tiene un imposible Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña otros besos Porque ama otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Le dije para ya no preocuparle Que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón y al despedirnos Me dio un beso entre el alma Me dio un beso entre el alma Y la mejilla Amigos nada más Amigos solamente Porque sueña Porque sueña otros besos Porque amo otra gente Amigos nada más Amigos solamente Porque así es el destino Le soy indiferente Música 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 Ojitos de golondrina Ojitos que estoy amando Música 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 Si vengo a verte cada semana ¿Por qué no puedo, por qué no puedo cada mañana? Si vengo a verte cada ocho días Son muchas noches que paso lejos, tristes y frías Ojitos de golondrina, ¡ya me voy! De tierras surianas vengo, de allá les traigo mi canto Alumnos hoy de la vida, la vida que enseña tanto Un gavilán de la sierra, me enseño a gozar volando Lo mismo por las alturas que abajo suelo rozando Soy como quiero ser, ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Un gallo pidió permiso de pisar a una pollita Cuando se lo concedieron y hasta ponía la maldita Un perico que era mudo, me enseñó con su silencio A echarle a la lengua un nudo antes que hablara lo menso Soy como quiero ser Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Soy como el potro amañado, que cuando mira por tranca No tiene rienda ni encierro por alta que esté la tranca De tierras surianas vengo, de allá les traje mi canto Respeto hasta el más humilde y ni del más diablo me espanto Soy como quiero ser Ser amigo de todos Ranchero hasta los codos, sincero a más no poder Soy como quiero ser Los codos, sincero a más no poder Por tus errores Aunque deseo Que nunca llores El tiempo es cruel Y no es raro Que deudas del amor Las cobre y caro Vas a llorar Por lo que has hecho Y no lo digo Por despecho Vas a sufrir Por lo que hiciste Te reíste de mí ¿Cuál era el chiste? El que la hace la paga El que se ríe se lleva El que burlaste de mí Que hoy te arrepientes No, no es nueva El que la hace la paga El que se ríe se lleva Tú pateaste el desenfreno Tú pateaste el desenfreno No, no pasaste la prueba El que ríe al último es quien ríe mejor Y tú escupiste para el cielo El que ríe al último es quien ríe mejor No vuelvas a tomar el pelo Que el que la hace la paga Vas a llorar Por lo que has hecho Y no lo digo Por despecho Vas a sufrir Por lo que hiciste Te reíste de mí ¿Cuál era el chiste? El que la hace la paga El que se ríe se lleva Te burlaste de mí Que hoy te arrepientes No, no es nueva El que la hace la paga Que se ríe se lleva Tú pateaste el desenfreno No, no pasaste la prueba El que ríe al último es quien ríe mejor Y tú escupiste para el cielo El que ríe al último es quien ríe mejor No vuelvas a tomar el pelo Que el que la hace la paga Las tres de la mañana Me dieron sin dormir Me dieron sin dormir No es raro que suceda Desde que te di partir Adornan tu recuerdo La burla del reloj El humo del cigarro Que no quema mi dolor Duele el amor Duele el amor Oh, sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Oh, sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos Te perdí Las tres de la mañana Me vieron otra vez Usando tu recuerdo Pasa uno y otro mes Mi vida es más oscura Que al centro del café Me fuiste y me juraste Nunca, nunca más volver Duele el amor Oh, sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Oh, sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos Te perdí Duele el amor Oh, sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Oh, sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos Diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Oh, sí Duele vivir Sin ti Y en mi locura Me pregunto Cómo diablos, diablos, diablos Te perdí Duele el amor Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenar Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Que no has amado Que no te habrás amado otro tonto Di que no, mi amor Di que no, por favor Di que al menos en eso El primero yo soy Soy el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón. Gracias, gracias. Gracias. Soy el primer tonto de tu vida quiero ser, el primer tonto que te amo a ti mujer, el primer tonto ya será satisfacción, de cualquier modo ya te di mi corazón. Gracias. 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 Para que encuentres la felicidad, voy a salirme de tu vida. En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida. Y ha. Para que encuentres la felicidad. Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fui un tropezón En tu destino Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor, te lo repito No, por favor, no llores Porque me voy Me voy, me voy Para que encuentres la felicidad Esa que no hallaste conmigo Voy a alejarme y verás Que si no fui muy buen amor Soy buen amigo Para que encuentres la felicidad Voy a tomar otro sendero No he de olvidarte bien, lo sé Y aunque lo dudes hoy me iré Porque te quiero Recuérdame bonito Y por favor no llores Amor, te lo repito No, por favor, no llores Porque me voy Me voy, me voy ¿Cómo olvidar? La magia del primer encuentro La primer mirada ¿Cómo olvidar? La timidez del primer beso Tierna y ruborada ¿Cómo olvidar? Y cómo olvidar Tus uñas rasgando mi espalda Y yo abriendo caminos Para llegar Al premio que me dio la vida Que me dio el destino Amor, si llores de alegría Estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera Nos amamos por igual ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Tus uñas rasgando mi espalda Y yo abriendo camino Para llegar Al premio que me dio la vida Que me dio el destino Amor, si llores de alegría Estoy celebrando Amor, que aunque pasen los años Yo te sigo amando Yo te sigo amando Y a pesar que yo sea otoño Y tu primavera Aún siento tu estremecer Como la vez primera Yo te amo y te amaré La vida entera La vida entera Nos amamos por igual ¿De qué manera? La vida entera 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 La vida entera